Humo a la casa como tal, en determinados tiempos, salirte de la casa y meterle mucho humo, con eso lo estás protegido. Habitantes de Loma Bonita, Comunal y Cocina Colaboratorio, nos hemos unido en un proceso participativo para la autoproducción de una cocina laboratorio. El eje de este proyecto es la participación activa, la cual entendemos como el derecho colectivo de diseñar, adecuándonos al contexto socioecológico del lugar. Un proceso que se apoya en técnicas, herramientas y pedagogías que posibilitan la reflexión, la toma de decisiones y la generación de acuerdos. Como parte del proceso colectivo de producción, hemos generado diseños que se evalúan en sesiones abiertas. Dibujamos el proyecto elegido a escala real 1 a 1, mapeamos la parcela para imaginar el proyecto en el sitio y aprendemos de las prácticas tradicionales de construcción. Estos momentos de interaprendizaje nos ayudarán a diseñar una cocina común que abone a la transformación social a través de la creatividad colectiva. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.